bienvenidos todos a un nuevo interesantísimo vídeo en esta oportunidad porque el espárrago hace que tu orina apeste esto se debe a un químico el ácido espárragúsico este ácido sólo se encuentra en los espárragos cuando el cuerpo digiere el vegetal degrada este químico compuestos sulfurados con nombres largos y complejos como muchas otras sustancias que contienen sulfuro como el ajo y la orina de un zorrillo las moléculas que contienen sulfuro dan un poderoso y típicamente desagradable olor estas moléculas comparten una característica en común son volátiles esto significa que se pueden vaporizar y entrar a un estado gaseoso incluso a temperatura ambiente en algunas personas se empieza a sentir el olor en su orina tan sólo 30 minutos después de comer espárragos alrededor del 20 por ciento de la población refiere que su orina no produce este olor los científicos tienen dos teorías al respecto una es que por algún motivo ciertas personas tengan enzimas distintas y no degraden el ácido espárragúsico la segunda es que esas personas tengan alguna alteración del olfato que les impida sentir el mal olor de los compuestos sulfurados en un estudio se encuestó a 10.000 personas y se les preguntó si después de comer espárragos su orina tenía mal olor a todos los que respondieron que no se les invitó a realizarse un análisis genético y en aquellos que aceptaron se encontró que tenían en común una pequeña mutación en uno de los genes que codifica el olfato lo cual lleva a múltiples preguntas entre ellas si pudiéramos hacer manipulación genética deberíamos restaurar este gen para que esas personas sientan el mal olor esperamos que les haya parecido interesante se suscriban a nuestro canal y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo